Hola, bienvenidos a nuestra lectura de hoy, titulada Lana, por Lulu Munro. Vocabulario clave. Afilar. Delicioso. Duplicar. Estambre. Hebra. Hilar. Tejer. Tinte. Lana. Las personas comenzaron a usar la lana mucho tiempo atrás. Esta es usada para hacer ropas, mantas y otros artículos. La lana es gruesa y fuerte y mantiene a las personas abrigadas en tiempo de frío. A algunas personas les gusta usar bufandas de lana. Cuando el viento sopla y el aire es frío, una bufanda de lana se siente suave y caliente. Calor. Hay muchas formas de usar la lana. Algunas personas usan suéteres de lana. Otras usan medias o gorros de lana. Tú también puedes usar un abrigo o unos pantalones de lana. Las personas han hecho ropa de lana durante mucho tiempo. Oveja. La mayor parte del tejido de lana se hace a partir del pelaje de la oveja. Algunos tipos especiales de lana son hechos a partir del pelaje de otros animales. Convertir el pelaje en estambre y tejido lleva muchos pasos. El primer paso es cortar el pelaje de la oveja. El pelaje crece y se espesa durante los meses fríos. Los granjeros usan herramientas especiales afiladas para hacer este trabajo. El corte del pelaje es usualmente hecho una vez por año en la primavera. Peinado. La lana es lavada y después revisada para extraer cualquier pedazo pequeño de corteza o suciedad adherida dentro de esta. Después, la lana es peinada con una herramienta especial. Esto separa la lana y la alisa. Hace mucho tiempo, esto se hacía a mano usando paletas especiales. Ahora, grandes máquinas hacen este trabajo. Pero algunas personas peinan la lana a mano todavía. Hilado. Después que la lana es peinada, esta es estirada en largas hebras para luego ser torcida en el hilado. Muchas personas aún hilan a mano mediante la rueda de hilado. Sin embargo, hoy la mayor parte de las prendas de vestir es confeccionada en fábricas que usan grandes máquinas para hilar la lana. Una vez que la lana es torcida en el hilado, esta es convertida en tela mediante el tejido o tramado. Esta tela es usada para bufandas, medias, abrigos y gorros. Esta también puede ser usada para mantas y muebles. Para cambiarle el color a la lana, se usa un tinte especial y grandes máquinas convierten el hilo en tela mediante el tejido. La mayor parte de nuestra lana proviene de la oveja. Hay muchos tipos de ovejas y estas pueden producir diferentes tipos de lana. Muchos tipos de ovejas se encuentran en los Estados Unidos. Sin embargo, las ovejas se encuentran en todo el mundo. Un tipo especial de oveja es la oveja merina. Esta oveja fue primero encontrada en España. Esta tiene un pelaje blanco muy suave y bonito. A mucha gente le gusta usar lana merina por su suavidad. Cabras. La cachemira es una lana especial que no proviene de la oveja. Esta proviene del pelaje inferior de la cabra cachemira. Es necesario el pelaje inferior de cuatro o seis cabras para hacer un solo suéter. La lana cachemira es muy suave y caliente. Ningún otro tejido duplica la sensación de la cachemira. Angora. La lana angora es otro tipo de lana que no proviene de la oveja. La lana angora proviene del conejo angora. Esta es tan suave y esponjosa que algunas personas dicen que es deliciosa. Los conejos angora son frecuentemente trasquilados cuatro veces por año. Hoy, la mayor parte de la lana angora proviene de Francia e Inglaterra. La lana angora es una lana muy suave llamada moair. La primera cabra angora fue encontrada en Turquía. La lana de la cabra angora es trasquilada dos veces por año. Hoy, la mayor parte de la lana moair proviene de cabras de Turquía, los Estados Unidos y el sur de África. Alpaca. La alpaca es otro animal de lana suave. La alpaca es mayormente encontrada en Perú. Hay dos tipos de alpaca. Una tiene un pelo largo, sedoso y rizado. Y la otra un pelo corto y áspero. La alpaca es trasquilada solo dos veces al año. La lana de alpaca puede mantenerte seco en la lluvia y en la nieve. Lana. Las personas aprendieron a tejer la lana hace miles de años. Estos tejidos fueron primeros hechos a mano. Más tarde, fueron inventadas las máquinas para hacer el mismo trabajo. Hoy, muchas prendas de vestir son hechas de lana. La lana es también usada para hacer alfombras, tapetes, estambres y muchas otras cosas. Hemos llegado al final de la lectura. La lana, fue al final de la lectura. ¡Gracias por ver el video!